Hola que tal, bienvenidos a este nuevo vídeo, vamos a ver cosas, curiosidades que no sabías de España ¡España! Vamos a ver, por la cara Vamos a ver lo que piensan, vamos a ver como opinan en otros países de España Vamos a ver que opinan, vamos a ver las curiosidades que dicen de España en otro país Y yo voy a confirmar, voy a corroborar si es verdad, si no, si que pasa con España España va bien, España va mal, España va mal, por culpa de los políticos Espero que en las próximas elecciones votéis un poquito mejor, ¿vale? ¿O no votéis? Directamente, seguramente el país vaya mejor sin presidentes A mí no me mires, nena, yo voté a codos ¡Le doy! A ver qué pasa, el vídeo que estás a punto de ver no tiene otra finalidad Bueno, que sí, que lo ha hecho una persona con mucho tiempo libre, que se aburría, que empezamos ¡Venga, vamos a ir a España! 30 curiosidades que quizás no sabías sobre España Pues que dan ganas, eh Mira, tendría que haber empezado por este vídeo y no por el de curiosidades de Chile No, de Venezuela Algún diario de Chile Comenzamos ¡Venga, empezamos! Número 1 A ver La región que hoy en día es España fue el territorio europeo más cálido durante la última edad de hielo En aquellos años tenía un clima similar al actual Dinamarca Esto provocó que ahí se concentraran los pocos humanos que vivían en Europa durante la época Dejando como legado a las cuevas con las pinturas rupestres más antiguas, grandes y mejor conservadas del mundo Incluso ¡Europeos! ¡Venís todos de los españoles! ¡De España! Ya está, ya paró Hechas por la extinta especie de los neandertales Vale Número 2 Número 2, a ver España tiene una superficie total de 506.030 kilómetros cuadrados Y muy mal aprovechada Mira cómo se ve España iluminada, eh, de noche Convirtiéndolo en el cuarto país más extenso de Europa Solo después de Rusia, Ucrania y Francia Es el cuarto más extenso y no lo parece Que a ver, que si te quieres ir de Asturias a Málaga Pues al igual te tiras tus 12 horas, eso es verdad En el mapa parece pequeñita, pero en verdad, mira Bueno, en verdad, si comparas España con Estados Unidos Es pequeñita Pero si la comparas con Francia, cuidado, eh, yo creo que es más grande Reino Unido, Reino Unido se queda atrás Comparada con Noruega y Suecia también, cuidadito, eh Lo que Noruega es muy larga, tío Y Suecia Todo, los países del norte son muy largos Bueno, a ver, seguimos Para que te hagas una idea En su territorio entrarían perfectamente países como El Salvador Beliz, Haití, Guinea Ecuatorial, República Dominicana, Costa Rica Bueno, ya sí que es muy grande España España es muy grande, es enorme Número 3 España es indiscutiblemente el país líder en donación de órganos Con 46.9 donantes por millón de población El país líder en donaciones, orgulloso de España En esto sí, en cómo se preside, no Seguimos Esto es más del doble que la media de la Unión Europea Consolidando ya 26 años del liderazgo mundial de España en esta materia Número 4 Número 4 El ejército de España es uno de los más modernos de la región Lo que lo posiciona en el puesto 19 en el ranking mundial de poder militar Y es ¿Y para qué queremos tanto ejército? Si ya Bueno, iba a decir Si ya no va a haber más guerras en la humanidad Pero siguen habiendo presidentes locos Por suerte el de España no está loco Bueno, está loco, pero en otros aspectos A su palabra Es la sexta potencia militar de Europa Solo superado por los ejércitos de Alemania, Rusia, Reino Unido, Francia e Italia Número 5 Número 5 España es el mayor productor mundial de aceite de oliva El cuarto mayor productor de helados europeo El segundo mayor productor de automóviles de la Unión Europea Helados, coches, aceite de Jaén Lo tenemos todo De verdad A ver, lo del aceite lo sabía Lo que era el segundo de Europa en producir coches, ni idea Y el cuarto en producir helados, ya ni te cuento El mayor productor de acuicultura Y es el primer productor ecológico y el octavo en consumo de la Unión Europea Y el primer productor de... No, 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 esa data no, esa me lo he inventado Aunque puede ser real, eh Si contamos las plantitas que hay en las casas Si los chavales camelan, pegarle un poquito a la lejía Pues déjalo Seguimos, seguimos Desde los años 60 en el campo de Dalías Se ha desarrollado la agricultura intensiva bajo plástico más importante del planeta Con un sistema de riego por goteo que hace preservar y ahorrar los recursos hídricos de la zona Esta infraestructura... ¿Esto dónde está? Lo hemos cubierto todo de blanco Madre de Dios Grícola es una de las pocas construcciones humanas... Mira la punta, eh Esta punta blanca en verdad no era blanca Solo que se ve blanca porque hemos hecho cultivos de interior Muy bonito, muy bonito o no, muy feo Está horrible Número 7 El himno de España, la Marcha Real, no posee letra oficial Convirtiéndolo en uno de los cuatro únicos himnos nacionales del mundo actual en esta situación Cuatro himnos en el mundo que no tienen letra Y está bien, sin letra suena bonito Bonito himno Junto con los de San Marino, Bosnia y Herzegovina y Kosovo Esto ha permitido que se hayan escrito alrededor de nueve letras distintas para el mismo ¿Por qué los escritores escriben letras para un himno que no necesita letra? Que ya con sus notas motiva ¿Te sientes deprimido? ¿Tienes hambre? Número 8 De todas las ciudades actualmente habitadas Cádiz es uno de los asentamientos fenicios más antiguos de Occidente Además de ser la que está situada más al sur de todo el continente Fue fundada por los fenicios al... Más al sur Más al sur está Málaga, ¿no? Aquí tenemos dudas, ¿eh? A ver, más al sur tenemos Ceuta Pero está Gibraltar ¿Qué esto es inglés? ¡Gibraltar paño! Tarifa sería el pueblo barra ciudad más al sur, ¿no? Sí Alrededor del año 1100 antes de Cristo 80 años después de la mítica guerra de Troya Tiene años, ¿eh? Número 9 España es un país muy montañoso Con una altitud media de 660 metros sobre el nivel del mar De hecho, en Europa solo es superado en altura por Suiza Y por los microestados de Andorra y de Liechtenstein ¡Viva Andorra también! Lo curioso es que su punto más alto, el volcán Teide No está ubicado en territorio peninsular Sino que en las Islas Canarias De hecho, este volcán es el punto más alto de cualquier tierra emergida en el Océano Atlántico Bonita data, ¿no? Y es el tercer volcán más alto del mundo Si se lo mide desde su base en el lecho oceánico Perfecto Número 10 Número 10 El desierto de Tabernas está localizado en la provincia de Almería Almería Ya lo sabía Es que en Zaragoza hay otro desierto acojonante De verdad, que parece que no Parece que no, pero en España están como todos los climas del mundo Hay reducidos, compactados, en un país ¡España! Y es el único desierto propiamente dicho de Europa Vale Existen otras zonas áridas en la región Pero el de España es el único que se ajusta enteramente a esta definición Bueno, y el de Zaragoza, telita, ¿eh? No me lo han mencionado, pero telita Número 11 Número 11 España tiene un enclave ubicado enteramente en territorio francés Este es el municipio de Llibia El territorio quedó aislado a causa del Tratado de los Pirineos Bajo el cual las regiones de Rossellón, el Conflén, el Valle Spir Y una parte de la Cerdaña quedó bajo dominio francés A excepción de esta localidad Libia ¿Libia ha dicho? Aquí mi pregunta es Esto está en territorio francés ¿Hacienda llega aquí? Claro, Hacienda tiene que pasar por Francia Para llegar a Libia, no llega A Llibia Para llegar a Llibia, no llega Al igual no hay que pagar impuestos, ¿eh? A mí lo que no me vale es lo que hacen muchos tigres Pues me deseemos y no pago Eso está feo Número 12 A ver La tilde de la ñ proviene originalmente de otra n Que se escribía sobre la más grande en la parte superior A modo de abreviatura Esa no la sabía Con el tiempo se iría aplanando hasta llegar a la forma que conocemos hoy La llamada virgulilla Y convirtiéndose en uno de los grandes elementos distintivos del idioma español O sea, la ñ antes era una n Y otra n más pequeñita arriba ¡Qué bien! Lo más curioso es que la letra ñ no es exclusiva de este idioma Sino que también podemos encontrarla en otros idiomas Como el aragonés, el gallego, el euskera, el aymara, el mixteco, el zapoteco, el bretón, el filipino, el guaraní o el quechua O sea, la ñ no pertenece a España Pero España es el único país en el mundo con letra ñ en su nombre ¡España! ¡Eñe, ñe, ñe, súper ñe! Número 13 El cabo de Finisterra en Galicia era para los romanos el punto más occidental de la tierra El límite de lo conocido, el fin del mundo Es curioso, pero el cabo de la roca en Lisboa es verdaderamente el punto más occidental de la Europa continental Nada, nada, si está en Portugal no cuenta No eres inteligente entonces, perdona Número 14 El origen del nombre de España tiene múltiples versiones A ver Según unos, los romanos le dieron a Hispania el significado de tierra abundante de conejos Según otros historiadores viene del fenicio que puede significar o tierra del norte o la tierra en la que se forjan los metales No sé, aquí ya está, es que están jugando a... No, esto pues al igual es tierra de conejos Yo hace que no veo un conejo en España años, ¿qué ha pasado? También se teoriza que proviene de la deformación de la palabra ibérica Hispalis, que significaría la ciudad de Occidente Otras hipótesis suponían que tanto Hispalis como Hispania eran derivaciones de los nombres de dos reyes legendarios de España El compañero de Hércules, Hispalo, y su hijo, Hispan Buena data, pero la verdad, me da igual de dónde viene el nombre de España, lo importante es que se llame España Número 15 España es el país con mayor número de bar ¿Están en un bar viendo un partido de LOL? ¿Qué han puesto aquí esto? ¿Qué bar es? A ver si se van a pensar de que los españoles vamos al bar y vemos partidos de LOL en vez de partidos de fútbol ¿Esto qué es? ¡Son robots! ¡Son robots! ¡Son robots! En este país hay exactamente 101.397 locales Esta es la media más alta de la Unión Europea Dentro de este ámbito, la ciudad con mayor número de bares por habitante es León En esta ciudad hay 635 establecimientos Lo que representaría que hay alrededor de 5 bares por cada 1000 habitantes Es típico en español, ¿no? Ir al bar por la tarde y en Borataz, no A ver, el COVID nos hizo mucho daño porque no podíamos ir al bar Está claro, ¿no? Yo no iba, la verdad Pero así que mi padre tiene esa cultura de ir al bar Lo más curioso es que España se encuentra por debajo de la media europea en cuanto a consumo de alcohol Estamos por debajo de Europa en consumo de alcohol No te creo, de verdad La persona que ha hecho el vídeo no se ha venido de fiesta a España Aquí se consume mucho alcohol, ¿eh? Es más, los gores o los turistas vienen a España a emborracharse y a tirarse desde los balcones Seguimos, número 16 España tiene una gastronomía muy variada Entre sus platos más representativos podemos mencionar El cocido, el gazpacho, el pulpo a la gallega La escalivada, la fabada, la paella Uh, ya iba a decir valencianos llorando ¿Y la paella? ¿Dónde está? Paella, tortilla de patatas Yo creo que es lo más top, ¿no? Uh, por cierto, aquí hay un pelo, ¿eh? Aquí hay un pelo en la tortilla Quítenle el pelo, por favor Devuélvanme el dinero La tortilla de patatas El pan con tomate Pan to market Pan to market Que los andaluces decís que es vuestro el pan to market Yo tengo familia en Andalucía He ido a Andalucía y de verdad me han querido vender pan to market Pero escrito raro y como que lo habían inventado allí Y pan to market es catalán Pa, pan, am, con, to market Tomate Habéis aprendido catalán hoy A ver, vamos a continuar Espero que nadie se ofenda, ¿vale? Por este comentario Os quiero, andaluces Y viva el aceite de Jaén El bacalao al pilpil La trucha a la navarra Las cambas al ajillo Las papas arrugadas Los gallos Los calamares Papas arrugadas de Canarias, ¿eh? ¡Waah! ¡Qué ricura! La tarta de Santiago Las hojuelas El cordero asado Que no pare Los churros Y el jamón ibérico Toma gordura Eh, tengo mucha hambre ahora mismo ¿Han dejado el jamón para el final? ¿Por qué? El jamón con el vinito Siempre Vinitito barato Nunca caro En España puedes encontrar un vino Don Simón De un euro el litro Un vino La Rioja Del Riojano De 43.000 euros No entiendo Número 17 La gripe española Se llama así Porque España Fue el único país De la región Que reveló Las cifras De sus muertos Que llegó a 300.000 fallecidos Por la misma Pero lo más ¡Waah! Telita La gripe española 300.000 El COVID 109.000 Cuidadito, ¿eh? Que parece poco Pero no ¡Waah! Ahora me ha dado bajón, ¿eh? Voy a seguir viendo Lo más seguro Es que dicha enfermedad No provino de España Pues se calculó Que en el mundo Murieron alrededor De 50 millones De personas Pero las cifras Fueron ocultadas ¿50 millones? ¿Y ocultaron cifras? Durante la Primera Guerra Mundial Número 18 18, a ver Una de las cosas típicas Que siempre se asocia a España Es el flamenco Pero más allá de este género Existen más estilos musicales Como la jota El aurrescu Los chotis El bolero El bail pla El corricorri El tajaraste ¿Ha dicho el bail pla? El bail pla El bail pla El bail de plaza El baile de la plaza Yo soy catalán Que a mí no me la cuelan El corricorri El tajaraste La seguidilla manchega El fandango La danza de palos La muñeira Las sevillanas El baile de bastones La charrada ¿Tenemos más bailes que comidas? ¡No puede ser! El baile de rueda La isa canaria Las folías El paso doble Las parrandas La sardana Los verdiales Y muchos más Y el borracho bailando A las 3 de la mañana Eh... Pues sí que tenemos bailes, ¿no? O sea, no me las sabía yo Número 19 19 Dentro de España Además del español Se hablan otras lenguas Como el catalán El gallego El aranés El euskera o vascuense El valenciano El mallorquín El menorquín El ibisenco O el asturleonés ¡Qué locura! Que a ver, mira Para que te hagas una idea Los de aquí Lo que es catalán Valenciano Menorquín Mallorquín Tienen una similitud muy grande Que se parece mucho al español, ¿eh? Realmente al catalán Parece que no Pero entiendo también De que si has nacido En algún sitio Que no sea ni Cataluña Ni Valencia Ni Ibiza Ni menorca Ni Mallorca Entiendo de que te cueste Entenderlo Es más Yo siendo catalán Escucho al Miquel Montoro Y no lo entiendo De verdad No lo comprendo Hay veces que digo Miquel ¿Qué me quieres decir? ¿Me estás seduciendo? Estranjes E incluso en las Islas Canarias Desarro... ¿Por qué se chupa el dedo? ¿Qué es? En un lenguaje Solo usando silbidos En las Is... En las Islas Canarias Os comunicáis A base de silbidos ¿No? El silbo gomero Cabe destacar Que la euskera Idioma hablado En el País Vasco Es la lengua viva Más antigua de Europa Es muy loco La euskera Ni los investigadores Han logrado aclarar El origen exacto De la misma Es loco, ¿eh? Número 20 El metro de Madrid Posee la novena red Más extensa del mundo Y la tercera de Europa Se encuentra por detrás De ciudades como Nueva York Shanghái Pekín Moscú O Londres Lo llamativo Es que todas son ciudades Con muchos más habitantes Que la capital española Bueno, querás o no Usar más el metro Significa que usas menos el coche Y significa por ende Que contaminas menos ¿Dónde está la contaminación? A ver A ver que yo la vea El templo de la Sagrada Familia En Barcelona Lleva en construcción Empezaron a construirlo Cuando había cabras En Barcelona Bueno, ahora también Sigue habiendo cabras, ¿eh? En forma de persona Pero sigue habiendo cabras Perdón si hay algún Barcelonés ofendido A ver, si te has sentido Identificado con una cabra No es mi culpa, ¿vale? Si eres de Barcelona Y te sientes persona Ya está Lo discutamos Bueno, la Sagrada Familia No la van a acabar Os lo digo ya Spoiler No la acaban Desde el año 1882 Y se presume Que la construcción Va a ser terminada El año 2026 2026 Muy pronto me parece Yo lo alargaría un poco Por si acaso Que locura ¿Por qué cuesta tanto construir este templo? Pues verás Debido a que Gaudí se inspiró En la naturaleza para la obra Muchas de sus formas Son un reto arquitectónico Incluso para las más avanzadas tecnologías El hecho de que siga en construcción No ha impedido Que sea uno de los monumentos Más visitados de España Yo creo que a nivel arquitectura Es inestable Yo creo que Gaudí Ese día iba así Y los arquitectos están en Pero madre mía Pero si recreamos esta columna Que dibujó Gaudí En el de esto ¡Se cae! ¡Se cae! Y yo creo que ahí está el problema Por eso tardan tanto Porque es inestable Pues en los últimos dos años La Basílica ha sido visitada Por más de 4.500.000 personas Que pocos me parecen Nah Pocos Número 22 Número 22 Oficialmente España fue neutral Durante las dos guerras mundiales Durante la primera guerra España no tenía los recursos Ni los motivos necesarios Para ir a la misma Mientras que en la segunda No participó Porque poco antes Tuvo una guerra civil Que duró 3 años ¿Para qué quiere ejército España? De verdad En caso de guerra España Es muy... ¡Ay! ¡Uy! No, es que Es que me he dejado el gas encendido Un momento Ahora vengo En caso de guerra Que no deberían haber guerras España dice Yo no me meto aquí Que se metan otros Así que ha participado En otras guerras Eso sí que es cierto Han enviado tropas Y el país no se podía permitir Otro conflicto bélico Ahí está Sin embargo Hubo una participación De soldados españoles En la contienda La división azul Número 23 Número 23 El idioma español O castellano Es la lengua oficial De 20 países Siendo helada En casi la totalidad De Centroamérica Y Sudamérica Latinos Os quiero A ver El dialecto Varía un poco Pero bueno Nos entendemos Que eso es importante Además de ser hablado Por entidades dependientes Como Puerto Rico Y la Sahara Occidental También siendo hablado Por minorías En las islas filipinas Hasta en Rusia Se habla español Pone países Donde se habla español Pero no es la lengua oficial Muy loco ¿Qué significa Por cuá? ¿Por qué? Nada por saberlo También siendo hablado Por minorías En las islas filipinas O países subsaharianos Como la Guinea Ecuatorial Incluso es una lengua Importante En muchos estados Del sur De los Estados Unidos Lo es Haciendo el español El segundo idioma Más hablado del mundo Por hablantes nativos Orgulloso Bueno Chino Es que el chino Compite tú Contra el país Que es China ¿No? Es imposible Estamos por delante Del inglés Nada mal Solo después Del chino mandarín Número 24 Uno de los mayores sustentos De la economía española Es el turismo El año 2017 A este país Han llegado 82 millones de personas Claro Pero es que luego Es que normal Que la pandemia Nos afecte En plan locura Tú paras El turismo En el mundo España se queda Con una mano delante Y otra detrás Dices ¿Ahora qué? Mientras que la población Del país Es de casi 47 millones de personas Esto vuelve a España El tercer país Más visitado del mundo Solo superado Por los Estados Unidos Y Francia Bien Número 25 España tiene el mismo Uso horario que Alemania Eso no tiene sentido Aquí deberían arreglarlo Fíjate tú La distancia que hay Entre Nápoles O Alemania Y estamos usando El mismo sistema de horas ¿No es mejor hacer Como Londres? Para aprovechar mejor el sol A pesar de su distancia Esto se debe A que se consideró conveniente Tener los mismos horarios Que sus vecinos Provocando que en comunidades Como Galicia La cual es la que más alejada Está de Alemania Anochezca tres horas más tarde De lo que le corresponde ¿Veis? Ahí falla algo Ahí te vas a dormir Con calor Por culpa del cambio horario Viendo luz natural Incluso hasta las 11 de la noche En verano Número 20 Ahí ves a las 11 de la noche Que esté el sol ¿No se hace pensar un poquito De que hay algo mal? De que tendríamos que cambiar algo? No soy experto Porque claro Imagínate que eres como yo Y te vas a dormir a las 9 Te vas a dormir con el sol Que parece que te vas a echar la siesta En vez de dormir En España hay 8 personas Que han sido galardonadas Por los premios Nobel ¿Quiénes son? José Che Garay Santiago Ramón y Cajal Jacinto Benavente Juan Ramón Jiménez Severo Ochoa Vicente Alexandre Camilo José Cela Y Mario Vargas Llosa Número 27 Pero dime que han hecho España es el país europeo Con mayor biodiversidad Ya lo he contado antes Que hay muchos biomas En el mismo punto Los mamíferos más emblemáticos De este país son El lobo El zorro El gato montés El lince El ciervo La cabra La mitad de los que está diciendo O la mitad no El 80% de los que va a decir No los he visto en mi vida En persona El jabalí Entre otros Respecto a las aves Destacan los patos Los flamencos Las garzas Las grullas Y abutardas Lo dicho No he visto Ni la mitad Así como numerosas especies De rapaces Como el águila El quebrantahuesos El buitre El halcón El búho Y el azor Perfecto Os voy a dar una data Hace unos años Una ardilla podía ir Desde el sur Hasta el norte De España Saltando de árbol En árbol A día de hoy Ya no se puede hacer Hemos talado todos los árboles A ver si replantamos ¿No? Un poquito Entiendo de que hace falta Terreno para Para cultivar Oye Pero si plantamos Manzanos Y comemos manzanas Y así replantamos árboles No soy un genio Al igual lo que estoy diciendo Es una locura A nivel climático Al igual me cargo el planeta Si me hacéis caso Cuidado Algunos españoles lograron inventos Muy revolucionarios Durante la historia Como el primer submarino de acero Impulsado por energía eléctrica En 1888 La primera calculadora mecánica Capaz de realizar Cuatro operaciones aritméticas básicas En 1887 En 1887 patentaron el primer teleférico En 1920 inventaron el primer autogiro El traje de astronauta En 1935 El futbolín de dos piernas El tren talgo El futbolín Y el que no falte Esto si que es producto nacional Esto español 100% Habéis visto algún futbolín Donde no sea Barça Madrid Donde sea Atlético Betis O algo así Yo creo que no Futbolín de dos piernas El tren talgo El chupa chups La jeringa desechable Y la fregona Que bueno Número 29 Hay grandes personalidades De nacionalidad española Quienes dejaron huella En el arte y la historia mundial Como son Antonio Gaudí Salvador Dalí Francisco de Goya Pablo Picasso O Miguel Cervantes Saavedra Por mencionar unos cuantos Los conozco a todos Personalmente Yo por la noche hago una ouija Y me pongo a contactar Con Salvador Dalí No es coño España es el tercer país Con más patrimonios De la humanidad Reconocidos por la UNESCO Lo veas Nos gana Italia y China China a ver China es que es muy grande Normal España siendo muchísimo Más pequeña que China Tenemos 45 Cuidado 45 patrimonios De la humanidad Italia y China A ver Ya está Juego de tronos flamenquito Lo voy a quitar Que me salta el copy Bueno espero que os haya gustado Mucho este vídeo Si no conocíais Cosas de España Que ha explicado Ya las conocéis Yo lo conocí a todo La verdad Creo Creo que sí Y nada Hasta aquí el vídeo Lo que ha dicho Es acertado Lo que ha dicho Me cuadra Todo lo que ha estado contando Me cuadra Es real 100% Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y ya sabéis Recomendarle este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Nos vemos pronto España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!